En una investigación express, en una acción coordinada entre la Fiscalía General de la Nación, nuestra Policía Judicial e Inteligencia, en menos de 70 días esclarecemos el homicidio del joven Juan David Díez Ríos, un hecho reprochable que fue conocido por todos los medios de comunicación en el mes de septiembre. Este hecho, este cuerpo sin vida, que fue abandonado por sus actores criminales en un colegio de esta jurisdicción. Se realizaron dos allanamientos en la Comuna 3 de Cali, cuatro personas capturadas, Área La India, La Gata, La Costeña y El Chamo, este último ciudadano extranjero, de edades entre 22, 24 y 30 años, por delito de homicidio agravado. El día de los hechos, la víctima se encontraba en este parque, Parque El Jovita, departiendo con estas personas. Transcurrido unas horas, se trasladan a la vivienda más cercana, donde se produce este irreprochable acto violento contra esta persona, bajo ingestas de licor y quizás consumo de sustancias estupefacientes. Una vez cometen este atroz crimen, el cual fue ocasionado por lesiones con objeto contundente y asfixia mecánica, ocultan el cuerpo por más de 24 horas. Luego, toman la decisión de disfrazarse, de caracterizarse como habitante sin techo, para no despertar sospechas y poder así transportar el cadáver en carretilla hacia un colegio cercano a esta jurisdicción, donde lo dejaron allí abandonado. Estas personas fueron a disposición de la autoridad competente para que respondan allí por estos hechos, de los cuales conmovió a la ciudadanía caleña.